Esta canción va dedicada para todos mis amigos que trabajan en el Ingenio Pantareón de Pánuco. Se llama Viejo, Estoy Mala. Es un avance. Trabajo de grillo a gallo y mi vieja me traicionó. Yo el chinga haciendo mi turno en el Ingenio, señores, y ella con otro cabrón. Ella ni lonche me echaba, decía que andaba cansada y conmigo mal humor. La verdad, el miedo me daba, llevármela pa' la cama, decía me duele un riñón. Para todo había pretexto, que le dolía la cabeza, pues vamos con el doctor. Le receto unas pastillas, pero creo que mi vecino le receto algo mejor. Yo le digo a mis amigos, no le hagan caso a sus viejas, cuando les pegue un dolor. Si lloran es por el otro, ¿por qué no han podido verlo, pa' que les quite el dolor? Ella ni lonche me echaba, decía que andaba cansada y conmigo mal humor. La verdad, el miedo me daba, llevármela pa' la cama, decía me duele un riñón. Para todo había pretexto, que le dolía la cabeza, pues vamos con el doctor. Le receto unas pastillas, pero creo que mi vecino le receto algo mejor. Yo le digo a mis amigos, no le hagan caso a sus viejas, cuando les pegue un dolor. Si lloran es por el otro, ¿por qué no han podido verlo? Pa' que les quite el dolor.